Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo el segundo y último vídeo especial 1000 suscriptores Este vídeo como veis en el título es el 50 cosas sobre mi Os traigo este vídeo para que me conozcáis un poquito más y porque, no sé, he creído que podía ser divertido Y nada, este vídeo es un poquito distinto al que quizás estáis acostumbrados a ver porque He querido que fuera más dinámico, más divertido, no me he querido quedar aquí sentada hablando Y nada, si queréis saber de qué estoy hablando, si queréis saber las 50 cosas sobre mí, empezamos a ver el vídeo Casi siempre me levanto 5 segundos antes de que suelo al despertador Siempre me levanto muy 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 temprano y siempre 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 duermo con calcetines Me llamo Alba, tengo 18 años y mi cumple es el 4 de octubre Soy muy observadora, perfeccionista, detallista y muy tímida Aunque una vez conozco a la persona, esto último desaparece Estoy estudiando diseño, pero aún no sé qué itinerario escogeré Desde que empecé la universidad, me paso media vida en el tren Vive en un pablicito del centro de Cataluña, pero entre semana, como estudio fuera, no vivo allí Mi color favorito es el coral, aunque casi siempre bebo vestida de azul o gris, al menos en invierno Me encanta la moda, dibujar, pintar y por encima de todo, viajar De momento he estado en Estonia, Letonia, Bélgica, Suiza, Islandia, Londres, Francia, Italia, Montenegro y Grecia Mi sueño, llegar a dar la vuelta al mundo He empezado a escribir unos 15 diarios, pero nunca he logrado terminar ninguno Odio que la gente me mienta, como tampoco me gusta mentir Siempre estoy pensando en nuevos proyectos o vídeos, supongo que por eso nunca me aburro Hace 8 meses que me vi este canal y no pude estar más feliz de haber tomado esta decisión Me encanta pintarme los ojos, creo que es como pintar en un papel, pero de una forma distinta También me encanta cocinar, siempre como alimentos sanos Mi plato favorito son las legumbres, como unas 7 u 8 piezas de fruta al día y no como carne Si un día quiero estar unas 24 horas sin dormir, lo único que debo hacer es tomar una taza de café Estoy locamente enamorada de los animales, aunque por desgracia no me dejan tener Normalmente me cuesta ponerme a trabajar, pero una vez empezado no lo dejo hasta que lo termino Llevo cosiendo desde los 9 años y todos gracias a mi abuela, que me enseñó Aunque ahora me veáis con este color de pelo, mi color natural es muy 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 oscuro Aunque creo que nunca más me lo volvéis a ver Me dan muchísimo miedo las palomas y las ratas Me encanta salir a dar una vuelta, ya sea sola o con mis amigas Me encanta estar con mi familia, aunque de vez en cuando también me gusta tener un rato para mí Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más También dejadme en los comentarios que os están pareciendo estos últimos vídeos que estoy haciendo Porque estoy intentando que sean un poquito más largos y que en cada vídeo aparezca no solamente un DIY Sino que aparezcan varios También decidme cualquier propuesta que tengáis para un vídeo próximo Y cualquier idea para mejorar el contenido del canal o la calidad Porque siempre os leo, os contesto y hago todo lo posible para que este canal esté a mi gusto Pero sobre todo también os guste a vosotros Así que nada, hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!